te presentamos el elevador para laptop de 11 a 17 pulgadas al abrir la caja encontramos el manual el accesorio de unión de base los tornillos y desarmadores el tubo que regula la altura la bandeja que sostendrá la laptop la base que cuentan con unas almohadillas evitando dañar el escritorio colocamos la base al tubo lo atornillamos quedando de esta manera en la parte de atrás del tubo encontramos la perilla con la cual podremos regular la altura a nuestra comodidad ideal ahora en la bandeja colocaremos el tubo de unión con sus respectivos tornillos lo ajustamos unimos las dos piezas armadas y lo pensamos para mantenerlo firme y así es como quedaría con la laptop teniendo una altura regulable mínima de 15 centímetros la máxima de 19 centímetros y medio y de ancho 36 centímetros y este es nuestro elevador para laptop que te ofrece montech y y ¡Gracias!